¡Hola! Vamos a hacer ahora el desafío 17 de la página 45. Esta vez vamos a hacer una reglita que se llama regla de tres simple. Es importante aprenderla porque esta la vamos a seguir utilizando en los próximos desafíos también. Y nos dice, Luisa trabaja en una fábrica de camisas. Para cada camisa de adulto se necesitan 15 botones. Ayúdenle a encontrar las cantidades que faltan en la siguiente tabla. Y después contesten las preguntas y nos marca esta tabla. Bueno, esa tabla yo ya la pasé para acá. Entonces, aquí quiero explicarles primero la regla de tres simple. La regla de tres simple nos dice que si yo conozco un dato, en este caso, yo sé que una camisa lleva 15 botones, pero me están preguntando cuántos botones llevarán 6 camisas. Yo no lo sé. Entonces, uso esta regla de tres y dice, si una camisa lleva 15 botones, 6 camisas, ¿cuántas llevará? Ahora, el truco está que de este lado son camisas, perdón, de este lado son camisas, de este lado camisas también y de acá van botones para que la regla funcione. Y siempre vamos a multiplicar este con este, se multiplica cruzado y dividimos entre el que queda en la misma diagonal de donde tenemos la incógnita, el número que no conocemos, ¿sí? Entonces, viene siendo aquí en la formulita la primera parte que les puse. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 6 por 15 o 15 por 6. 6 por 5, 30 y llevamos 3. 6 por 1, 6, más 3 que llevamos 90. Este resultado lo deberíamos de dividir entre esta que está solo, pero pues es entre 1. Entonces, sabemos que todas las multiplicaciones por 1 o cuando dividimos entre 1 es lo mismo. Entonces, son 90. Y llenamos nuestra tabla. 6 camisas necesitan 90 botones. El siguiente dato de la tabla son 14. Y nos dicen, volvemos a hacer lo mismo. Si una camisa lleva 15 botones, 14 camisas, ¿cuántos botones llevarán? Otra vez, multiplicamos la diagonal de los dos datos que sí tenemos y lo vamos a dividir entre 1. Y decimos 14 por 15. 5 por 4, 20. Y llevamos 2. 5 por 1, 5, más 2, 7. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Sumamos. 0, 7 más 4, 11. Y llevamos 1. 1 más 1, 2. Entonces, son 210. 14 camisas llevan 210 botones. Los siguientes son 75. Y decimos otra vez, si una camisa necesita 15 botones, 75 camisas, esa es la clave, que estén del mismo lado las camisas. ¿Cuántos botones necesitarán? ¿Cuántos botones necesitarán? Multiplicamos cruzado de nuevo por los dos datos que sí tenemos en diagonal y dividimos entre 1. Y decimos 75 por 15. 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 7, 35. Más 2 que llevamos, 37. 1 por 5, 5. 1 por 7, 7. Sumamos. 5, 7 más 5, 12. Llevamos 1. 1 más 3, 4 más 7, 11. 1,125 botones se necesitan. 1,125 se necesitan para 75 camisas. Y por último, tenemos 160 camisas. Entonces, volvemos a decir, si para una camisa necesitamos 15 botones, para 160 camisas, ¿cuántos botones necesitaremos? Multiplicamos, multiplicamos, 160 por 15. 5 por 0, 0. 5 por 6, 30. Llevamos 3. 5 por 1, 5 más 3, 8. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. Sumamos. 0, 0. 8 más 6 son 14. Y llevamos 1, 2. 2,400 botones. Necesitamos con 160 camisas. Esa es la primera parte de este ejercicio. Nos pregunta ahora el inciso A. Dice, ¿cuántos botones se necesitan para 25 camisas y cómo lo supieron? Bueno, volvemos, seguimos en la misma regla. Decimos, si para una camisa, una camisa necesitamos 15 botones, ¿cuántos botones necesito para 25 camisas? Multiplicamos, 25 por 15, 5 por 5, 25 y llevo 2. 5 por 2, 10, más 2, 12. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Sumamos. 5, 2 más 5, 7. 1 más 2, 3. ¿Cuántos botones necesitamos? Necesitamos 375. 375 botones. Como lo supieron, multiplicamos, 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 25 por 15. La página 46 dice, Luisa utilizó 96 botones en 8 camisas para niño. Ayúdenle a encontrar las cantidades que faltan en la siguiente tabla y después contesten la pregunta. Vamos a encontrar las cantidades, igual seguimos con la regla de 3 y decimos. Aquí tiene Luisa. Si para 8 camisas necesito 96 botones, para una camisa, primero el primer cuadro, para una camisa, ¿cuántos botones necesitará? Recuerden, la regla nos dice, multiplicamos los dos datos que sí tenemos y dividimos entre el que está solito, el que está en diagonal con la incógnita. Entonces, 96 por 1, pues son 96 entre 8. 9 entre 8 a 1. 1 por 8, 8. 9 menos 8, 1. Bajamos el 6. 16 entre 8, 2. 2 por 8, 16. 16 menos 16, 0. Entonces, una camisa lleva 12 botones. La tabla ahora también nos tiene aquí 10. Y acá tiene 1,440. Y acá tiene 200. Vamos ahora a ver 10 camisas, ¿cuántos botones llevan? Podemos usar ya el primer dato. Cuando decimos, una camisa lleva 12 botones, 10 camisas, ¿cuántos botones llevará? Solo multiplicamos 10 por 12, porque ya nos necesitamos dividir entre 1. Y decimos, 12 por 10, o 10 por 12. Recuerden que en multiplicación y sumas es lo mismo poner 2 más 4 que 4 más 2. El 0 lo bajamos. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. 120. Entonces, cantidad de botones en 10 camisas son 120. Ahora, en la siguiente, si se fijan, nos están marcando los botones, pero no nos dicen cuántas camisas. Pero no importa, la regla de 3, acuérdense, funciona igual. Tanto si sabemos de este lado los dos datos, o si lo sabemos de este lado. Entonces, ahora decimos, si una camisa necesita 12 botones, y ya tenemos 1440 botones, ¿cuántas camisas son las que se están haciendo? Ahora, conocemos estos dos datos, y vamos a dividir entre el que está acá. Entonces, igual, 1440 por 1 es lo mismo, 1440 entre el que está en la misma diagonal de la incógnita, que es 12. 1440 entre 12 a 1, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. 14 menos 12, 2. Bajamos el 4, 24 entre 12, 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 24 menos 24, 0. Bajamos el otro 0, no cabe, y lo subimos. 120. Entonces, en 120 camisas se llevan 1440 botones. Y por último tenemos 200 camisas, y nos preguntan cuántos botones son. Volvemos a decir la tablita, si una camisa lleva 12 botones, 200 camisas, ¿cuántos botones llevará? Multiplicamos 200 por 12 y dividimos entre 1, pero ya sabemos que dividir entre 1 es lo mismo. 200 por 12. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Sumamos. 0, 0. 4 más 0, 4 y 2. 2,400. Estos son los botones que necesitamos para 200 camisas. Y luego ya nos dicen que cuando hiciéramos la tablita que contestáramos la pregunta. ¿Qué puede hacer Luisa para saber cuántos botones se necesitan para 140 camisas de niño? Es lo mismo, si para una camisa ya vimos que se necesitan 12 botones, dice Luisa quiere saber cuántos botones necesita para 140 camisas. Multiplicamos 140 por 12, 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 1 por 0, 0. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Y sumamos. 0, 8 más 0, 8. 2 más 4, 6. 1. ¿Cuántos botones necesita? Necesita 1,600, 1,680 botones. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Gracias.